Hola chavos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, soy Roychamp, en el juego me pueden encontrar como Commander Robert Hunt si algún día quieren jugar o algo, y hoy les traigo un nuevo video de lo que vienen siendo las Conflicts Zones ¿Qué son y cómo se comportan? Bueno, entonces, Conflicts Zones son básicamente lugares donde nosotros podemos encontrar este estilo de batallas super épicas de estilo Star Wars, Star Trek o algo así por el estilo Entonces, ¿cómo las encuentro? O vaya, más bien, ¿cómo encontrarlas? Es algo difícil Pero, ¿cómo saber si en qué sistemas hay? Vaya, ¿cómo saber si en un sistema hay? Es muy fácil Si en ese sistema están lo que vienen siendo en una guerra civil, eso significa que lo que vienen siendo dos fuerzas Dos alaigans, no sé cómo se llaman en español, dos fuerzas, están lo que vienen siendo en guerra constante en ese sistema solar Entonces, por ejemplo, si yo me voy, aquí no tengo nada seleccionado, pero yo me puedo ver venir lo que vienen siendo aquí Y aquí dice, por ejemplo, las fracciones, si las fracciones están en guerra Por ejemplo, ahí dice el estado está en boom, el estado está en boom, pero aquí dice estado, guerra civil Y aquí dice estado, guerra civil Si está en guerra civil, es muy probable que vaya a haber unas Conflicts Zones en ese sistema Entonces, de hecho, aquí las podemos ver Si nosotros vemos a lo que viene siendo el panel de navegación en la parte izquierda Y si nosotros estamos cerca de lo que vienen siendo las Conflicts Zones Nosotros nos va a lo que vienen siendo salir en nuestro panel Entonces, las Conflicts Zones se dividen en dos grupos Lo que vienen siendo las Low Intensity y las High Intensity ¿Qué diferencias tienen? Es muy fácil, las Low Intensity es más o menos como que la pelea está balanceada Por así decirlo Entonces, no hay tantas naves Es una pelea, por así decirlo, neutral o equilibrada Pero en cambio, una de High Intensity Tiene lo que viene siendo la oportunidad de que el piloto que llegue Pueda encontrarse con lo que viene siendo una fracción más débil que la otra Entonces puede precisamente ganar esa batalla más fácil No sé si las Conflicts Zones se lleguen a acabar Porque yo he estado ahí una hora, media hora Como loco matando por Pew Pews a lo loco Pero vaya, no se me han acabado las naves Entonces ¿Cómo llegar? Es muy fácil Simplemente las seleccionamos Llegamos a Super Cruise y tal Es como cualquier zona Muy bien Vamos a ver Vamos a salir de la estación Lo que viene siendo en las Conflicts Zones Hay una orca Me encantan esas naves, están muy bonitas Lo que pasa con las Conflicts Zones Es de que Vamos a ir a la High Intensity Porque yo lo Miren aquí están Las Conflicts Zones tienden a ser más difíciles que lo que viene siendo la Snap Beacon o algo así por el estilo Entonces es recomendable equipar lo que viene siendo nuestra nave muy bien Porque cuando lleguemos en la zona Vamos a tener muchas naves atacándonos al mismo tiempo Bueno Pero a veces sí, a veces no A veces te atacan de dos a tres al mismo tiempo A veces nada más una te ataca al mismo tiempo Pero vaya, no es algo de que Como se llamaba en RTS Era Uh, no me acuerdo como se llamaba Pero bueno No designan objetivos Simplemente están cada uno ahí en su rollo Pero Lo que sí podemos encontrar Son naves más difíciles de matar Por ejemplo Podemos encontrar Firearms Podemos encontrar Anacondas Federal Dropsheets De este estilo Entonces tenemos que tener cuidado De Que naves vamos a atacar Precisamente Entonces voy a cortar lo que viene siendo el video Hasta en la parte en la que llego Está muy rápido Pero vaya, para que no tengan que ver todo Y nos vemos ahí Ok, ya estamos llegando lo que viene siendo las Conflicts Zones Y van a ver como van a empezar a salir muchas naves en mi radar Y hay disparos por doquier Ah Entonces A nosotros Este Bueno, en mi caso Tengo lo que Ya soy friendly Con una de las Este Organizaciones Pero Vaya Si es su primera vez que llegan Van a encontrar puros puntos Este naranjas De este Dándose en la moda Entonces Hay que elegir una fracción Este De las cuales Este En las cuales Por la Por cual pelear Vaya Entonces por ejemplo Si Si a mi me gusta Por ejemplo Subir reputación de la federación Tengo que checar que Este Fracción En el sistema Es este De la Es de la federación Entonces nosotros Vamos a nuestro panel de la Derecha Y aquí dice Fracción Y nosotros vamos a escoger una En este caso Voy a escoger esta El Mayor Incorporated Porque es de la federación Entonces por ejemplo Si ven mi radar Algunos son verdes Es porque Les digo Soy friendly Pero Este En su caso Lo van a ver Todos naranjas Y entonces Si nos pasamos para acá Y al momento De que en cambio Todos van a cambiar A verdes Y van a cambiar A naranjas Digo Y van a cambiar A rojos Y ya me están atacando Esto es a lo que me refería Es esta Si Es una Viper Ok Entonces Vamos a hablar Con el Bush Laser Si Si Muere También igual Este Un consejo sería Equiparnos Con láser Porque no ocupan munición Y cuando nosotros Matemos a lo que viene siendo Una nave Nos va a dar Lo que viene siendo Un Un Bounty Parece un Bounty Va a ser como Se llaman Ah La bestia Es lo malo De estar en las conflict zones Jejeje Hijo de su madre No puedo hablar con él Ahí está Ay Ah Malición Lo destruí Sí Ahí está Muy bien Es lo que les decía Vamos a recibir Este Combat Bounds Son como Es como un pequeño Bounty Pero vaya No es un Bounty Es un Uy una Firon Es lo que les decía Vamos a encontrar muchas naves Este Más Difíciles Entonces Vamos a matar Esa Firon Nada más para que Vean Una Firon Explotar Jejeje Vamos a recibir Combat Bounds Los Combat Bounds Son como Bounties Y los vamos a poder cambiar Por dinero Es exactamente igual El funcionamiento Un Bounty Tenemos que llegar A la estación Y canjearlo ahí Entonces Cuando Consejo Cuando nosotros Estamos peleando Con aves Grandes Nos vamos a Lo que viene siendo Subtargets Y por ejemplo Vamos a Targetear La Power Plant La Power Plant Si destruimos La Power Plant Destruye toda la nave Ok En este caso No creo Hacer tanta diferencia Pero No importa También podemos Targetear Ay maldito También podemos Targetear Lo que viene siendo El Cargo Hatch O Los Thrusters O algo Por el estilo Orale Orale Uy Ala Que es eso Frankman Cannon O que Si verdad Ah la maquina También es bueno Traer lo que viene siendo Una Shared Self Banks Porque En una de esas Nos mata Muy bien La Power Plant Ya está A 42% Pero creo Que voy a destruir Primero la nave Que la Power Plant No No te vayas No te vayas No te vayas Muy bien, ya mero, ya mero, ya mero Bueno Van dos veces que choco con alguien Entonces Aquí tenemos lo que viene siendo El combat bond De 18 mil créditos Entonces lo voy a cankear aquí En Cabana Market Para salir de la conflicción es igual Targeteamos, a donde queremos ir O bueno, simplemente hay que llegar A Super Cruise y ya Entonces voy a cortar el video en lo que viene siendo Ahí En lo que viene siendo la parte Para llegar a A la estación y ahí nos vemos Bien, ya llegamos a lo que viene siendo La estación Entonces para lo que viene siendo Cajear nuestros combat bond Es muy fácil Es exactamente igual Que los bounties Nos vamos a ver lo que viene siendo En la sección de contactos Y aquí vamos a poder encontrar Esta parte que dice Combat bonds Los bounties se canjean aquí Pero aquí Vamos a encontrar lo que viene siendo Los bounties En este caso son 18 mil Simplemente le vamos a dar click Y le vamos a dar confirmar Y ya Así es como conseguimos Este bounties Lo que si se es que Las conflict zones Se llegan a desaparecer Con el tiempo No se si se llegan a acabar Pero desaparecer Eso creo que si se llegan a desaparecer Entonces Creo que ya sería todo Soy Robert Champ Cualquier cosa Duda Comentario Sugerencia No deben dejarla En los comentarios Igual Si desean jugar Me llamo Commander Robert Champ En cualquier cosa Estoy para ayudarles Y nos vemos a la próxima Fly safe Fly safe Fly safe Ai Mi 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 Mi